Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues ya lo vio, viva Brasil, seguimos celebrando, festejando, pero hay mucho que comentar, por supuesto, lo que ahí está sucediendo. Y con nosotros ya se encuentra Liliana Amorós para hablar de todo esto, Lili, cardíaco el partido. Oiga, buenos días a los dos. Buenos días, Lili. La verdad, yo, buenos días, buenos días en casa, quería que se terminara ese partido de los nervios que tenía, ¿no? Pero pasaron muchas cosas el día de ayer, la verdad es que a veces no debemos festejar los empates, pero el día de ayer sí. Porque es un empate que nos dio a todos los mexicanos alegría, millones de mexicanos de hecho salieron a festejar este empate sin goles, como un triunfo. Porque fue ante el anfitrión Brasil, ante el pentacampeón, ante una afición que a mí me hizo llorar cuando cantaron el himno nacional. Porque se quedaron, después de que se acaba el himno de Brasil, se queda la gente cantando una estrofa más a capela. A Neymar se le salieron las lágrimas, yo la verdad es que dije, qué miedo estar ahí parado como mexicano y saber que el estadio completa. Entonces, miren, esto fue en el Zócalo, bueno, en muchas partes de la ciudad, aquí había pantallas por todos lados. Y la gente estuvo observando el partido, pendientes obviamente de lo que estaba pasando. Paco Memochoa, yo creo que cuando regrese se lo van a cargar en hombros en el aeropuerto. Y salieron, obviamente, ahorita vamos a ver todos los memes que se publicaron. Pero bueno, la verdad es que le dio alegría a los mexicanos el día de ayer este empate. Síguete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.